La Paz No tengo la culpa que a tetas furiosos me quieran ganar, que bravo de todas las razas ansiosos hoy quiera mi cetro tentar, hay gente que cree que hago trampa, que rompo rivales sin don ni razón, todo eso es mentira, lo juro, mi toma son lindas, yo soy el campeón. La Paz 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 La Paz